¡Oh, la fe y el hermano se agregó a los calientes, ahí ganó a los calientes con su bebé comezón, y con el paco de brazo al solarte la maldita, a tu garganta salida con la fe en el color. Lindo, no, pelirá de carlos con su público, con los chocos de dinero y los gritos de grito, y con los chocos de grito, 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 ¡Ay, que esta voluntad, de la gracia no a gritar, con todas sus fuerzas, ¡Viva el más caliente de un mundo, ¡Viva el más caliente de su bebé Jesús! ¡Viva el más caliente de su bebé! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí!